7. 8. 8. 11. 11. 14. 15. 16. 15. ¿Qué es el lagia? Se ve bien o no Sí, hasta ahora no No, no No, no ¿Llegamos no? No, no Atén atentos voy a posarme el nivel Ahí ven ¿Qué es el lagia? Qué bueno Puscale ¿Qué es el lagia? Ah ¿Qué es el lagia? ¿Qué es el lagia? ¿Qué es el lagia? ¿Qué es el lagia? ¿Tiene que salir de la clase? Si, pero ahora si se escucha el juego, se nos escucha bien a nosotros Ya, buena, buena Para dejarlo como definitivo, ¿no? Bueno, speedblood Ya, entonces, ¿cuál es la calidad? ¿se te siente? ¿se te siente y algo? Se te siente y algo, para dejarla... Me voy a pasar el castillo a ver porque no creo que lo matí Corta Ahora, ¿cuál es el deseo? Ahora sí, le suscriben, le suscribiste, porque creo que no me sirve, si acuérdate Creo que no Creo que no, no sirve ¿Te acuérdate? De suscribirme, suscribirme, como que no me lo pesca No, no parece que no Como si, pero no No, 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 no... Claro ¿No? ¿Llegal? Sí, no, no... Nada, nada, nada... es que el delay en lo menor si pudo no se lo que metes este vuelo bueno ahora siuuu dice el leon un moderador pudo ahí tenimos pudo en tanto que tenimos ahí tenimos mi moderador favorito el regalón tiene que ser tu poder pudo ojalá vane gente pudo dejando ese tal lane si ojalá aprendas el mejor baneador el mas rapido de la este el mas rapido de la este andamos a ese el mejor estupado chau toma dan se toca el dan me lo sacas 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 4k la misión en 4k ahí siiii esta bien esta no me pesco como un que cosa suscribe es responder no de lo pescan vas a buscar lo que falta compártanle cuyo yo tengo la puerta ahí que hago ahí 6 tengo miedo Vamos a dar algo ¿Cómo es tu? Teniente, pan Los bichos que tienen la capa roja Si los pisáis con Mario normal Te dejan una pluma Y con la pluma podéis volar Ponte con el jersey Deja de llegar a la risa En el chat sale como una risa y acá no se ve Ah, es que son de las De las transmisiones anteriores Pues si se van juntando Píselo, píselo Píselo Muere 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 No, es que el tema no es que te debes morir El tema es que no perdés Si tenemos ¿Cuántas vidas tenemos? Cinco Cuenta poquito ¿Te apretáis el botón rojo? ¿Quieres? Ahí ¿Quieres que te digo? Cali Falta Ahí hay otro No, no tenemos que hacer No, no tenemos que hacer A ver Uy Lo hacemos por vida o por nivel Sí 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 Métese tú Aquí vamos a ver ¿Qué tan fue el botón? Elige uno No, no, yo estoy con el botón Elige uno Elige uno Jajaja ¿Qué os lo ha pasado? ¿Qué os lo ha pasado? ¿Qué os lo ha pasado? ¿Y mi memoria? Ay no Lalo la hueón, hueón leí malo ¿Qué os lo ha pasado? Ya tengo que tener que jugar la hueón ¿Qué os lo ha pasado? ¿Puedes decirte? No te muevas el malo Volví, se me había caído el ded Te perdiste la mejor parte Te perdiste un buen momento Sí, bro ¿De repente lo reviste el ramo, no? Uno de los grandes fails Vamos a volver a repetirlo ¿Están matando a un webe? ¿Están matando a alguien afuera? ¿En directo, cabrón? Un bobby Ya, tú puedes Uhhh Míralo No, tú puedes Lo tenéis cuidado, dale Es mi pájaro Te mandas un mensaje ahí Para que no lees ¿Qué diría? A ver si esta noche Te cerró con mi coche Y tus caletas de emoticones Tienes que recuperar esos dos videos Tienes que recuperar esos dos videos Tres, tres, tres Tres, 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 tres ¿A dónde se recuperó esta video? No, cabrón, compartan webe Compartan el like, cabrón Compartan el like, porque no tenemos... Le pusimos careta cariño a esta cara Webe, tiene mucho cariño webe Hay una cierta cantidad de tiempo Cuando te lo pescan como copyright Puedo poner la canción entera webe No le importa nada este cabrón No le importa nada Yo no gano plata con esto webe Y yo lo hago así En todas las bolas No tengo miedo Me aburrí y me largo Lo hago así Mira ahí el león ¡Uf! 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 De verdad webe, no estáis perdiendo todas las pibes Te estáis robando la pega webe Recupera tres No, no Te estáis robando la pega este carro No, no vamos a ver No, pero te hay que... Esta canción va por recomendación de... De mi amigo león ¿Tu amigo león? Churri Corre, no, pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale ¡No! ¡Uf! ¡Quedo! Ya, tengo que nada por ustedes Para recuperar vida ahora No, no, va por mi amigo león Ya me aburré esto Que muy difícil Dinger, Dinger, cuidado La peligra yo soy el amor Bien con chiqui Si te voy a tomar Uncavala 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 Te cuarentena Qué rico mañana paga el DSL Es javi ¿Ha comprado un juego javi? Joder, laula Pero, lo mejor de todo es que el estado no trabaje Como el Memo, le dieron libras a las ruedas, así que por eso nos juntamos Y eso? Y eso? Desde las últimas vacaciones? Hace como cuantos? Guayabal! El león dice, Guayabal, lo más grande, Rigio Es que son canciones de la Yerio Canciones de la Yerio Guayabal Me va a dar Que grandote Cuidado No pica la madre Me compre como 4 juegos, tengo que estar ahí Te gasté sin sueldo Pero eran nuevos o eran usados? Si eran nuevos, se quedan sin sueldo Si eran digitales Va por ahí Es que yo creo que son digitales a lo mejor No Oye, no Es que te cambio la voz, creo que te estoy jodiendo el juego La estoy apestando Memo, querés jugarte, no le pasen Apestado, no sé si Apestado, apestado No veo Ya me retiro Le dejo la vida, la última vida Y el juego más Yo la paso Ya, ahora me uso mi comodismo Ahí dice el Wolfensky, el No Man's Sky El Catatismo, el Gantronismo Sport Todo físico y nuevo El Javi El Javi Te pagan bien del leñador Por el Dan Por el Dan Nota los a todos No Bueno creer Que de volarnos en el poder Y los cielos cruzar Como un ave volar Y volar Y volar Y con una vida ¡Y no me entera! No me entera No dije nada No dije nada Tengo miedo Uy 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 te lo chingaste No sabía que no sabía que no sabía Cuidado, cuidado, cuidado No voy a decir la capita Ay no me hace la voy a hacer Me voy a jugar de hombro Como 70 lucas Me gusta explorar Me dan un bono extra Por llevar los trocos Cada hombro Y con una vida? Y con una vida? No, pues bueno... ¿Voy a sacar vida o no? Si ya no, saca mi vida, pero.... El próximo tengo que arreglarlo... No, 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 no... No, 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 no... Usted me dice de leñadero como te dicieron el otro vez güey Usted me dice de leñadero, lo mas pulento que hay ¡Buenos! 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 ¿Vos? ¡Buenos! 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 ¡Yosho! ¡Buenos! 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 ¿Cómo se dice? ¿El bizchoco? ¡El bizchoco! No quiere hacer un bizcocho! El tema normal tiene que ir a hacer un bizcocho porque se llamó... el bizcocho mira el bizcocho jajajajajaja comparte el like en facebook y mira lo que me comprocio el video un rato para la otra inviten sin hueones sin hueones me voy a jugar a fornite el fornito con sus bailes del fornito ... como no puedo bloquearlo jajajaja de más arriba al maín un brazo compartan por favor arroba vieron como 500 intentos tiene unavasive pre Manual deining toma una estrella ijique ah si jajaja perdí el Jaime vale ni una ah buen puleto un brillante vida 3 de 3 pul todo 3 de 3 3 perfecto ay ay pues bien venga apagad venga apagadad vamos a instalar ahora sigo a ver compartí el video con mi polona el leopo compartí en xvideos en xvideos ahí sigo estaba hablando el mismo día me estaba tomando rápido la batería esta que milagro milagro milagroso Zigah aráct jajajajaja ya que vi verdad cuando le debe pasar el juego al nuevo de juego del al dar suks para su 13 decisión de trocas No, ¿Vení a jugar o no? Bueno ¿Pero diría o no? Si no ¿Por qué esperas? ¿Por qué esperas? Esta es la parte ¿Estuvo bueno? ¿El medio mix? El medio mix, claro Puede ser bueno Lo he jugado en un solo día Pero bueno Eso debería ser un ley de play 2 Libre Pero si no te viste ese rato ¿Qué pasa con el resident? El de play 2 El de play 2 Resident 4 de play 2 ¿Cuándo? Ahora Bueno, déjame buscar El play Yo lo tengo en el play 3 ¿De acuerdo? ¿Se puede? No se puede No se puede ¿Tiene entrada de algo? No, de hecho ahí también Están todas las configuraciones De lo que El play 3 No En la imagen La pucha de los suscriptores Ah, ya, 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 ya Bueno, bueno, ya, ya Javier dice Oye, no es por apurarnos Pero a que hora empieza la orquilla La unidad El le puso No, 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 no Ya, no, no, no No sé por qué No sé por qué No sé por qué No, no No, no Cerveza sin alcohol y aun asi esta hablando por el juego Oh pobre nico Ha sido mas callado Si no esta noche Ay Por si acaso se ha tomado cerveza sin alcohol Porque tiene que manejar Si pues tengo que guiarme al menos para la casa Ay 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 Oh bueno Plomita plomita Menos mal no estamos jugando el Donkey Kong wey Nooo Lo tenia ahi? Si Por asi con el Donkey Kong yo sabia jugar El Donkey Podria hacer un mystery de juegos de Nintendo Nooo Y ganaba Es un más adelante Es un verde Es una plataforma recta Esa Chao Cállate No 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 Yo lo conozco El cabro me prestaron un cargador para el celu Yo lo tengo El Dan tiene uno ahí El Dan le engancha el cargador Le va a tener que cambiar el lado Ah si, no es para tener No importa, es para acá Es para acá, ¿no? Chúbese 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 Ay Cabro no los quiero asustar pero el rey me está tocando el poto Me estira Me estira Crachiii Ahí quieren una carabaracho Uno wey Pues juguemos Es que no tengo los audífonos Yo tengo audífonos Nooo Yo tengo uno Los tracios ahora ¿Legre algo? Si, te ando con los audífonos Yo te protejo ahí el día No Es que este gano ya agarró tu piel Es que no te conocen todavía No te lo Ven acá yo show Que me voy y estirando besos Ah, alegre el dios Me acordé de la nalga De la nalga del rey de Palmeo Nooo Nooo Es que eso nooo No me acuerdo Lo peor wey es que el león ni siquiera estuvo ahí Y lo sintió Es algo super guapo No sé Y le contaron a Kai wey De la nalga del memo No estaba Ese momento fue doloroso para muchos Esa fue como una violación wey Lo peor es que nosotros estuvimos ahí y no hicimos nada para defender al memo wey Que era el menchón Que era el menchón No sabíamos que hacer Estaba un cagallito Vean si caché que estaba en la casa del reypen Del reypen Estabamos nosotros juegando como siempre Terrible curado, terrible maraco, todo Pero no sin el también Claro, claro Y como que no Y este menchón del memo pasó por adelante tuyo Pasó por adelante tuyo No por atrás Pasó por atrás del memo Y el memo andaba con un chorcito así como escándalo Y el memo Nooo Memo corre Yo que tu Corro Y la wey es que este men del rey le pasó y le pegó una nalgada que se andó así como si le pegara a un pedazo de carne Y la wey es que le ganan a todas las weyas digitales madre No se me acudieron No se me acudieron No se me acudieron Y lo peor es que quedamos en shock Quedamos en shock de verdad Realmente quedaron un manijón No se me acudieron No sabían si sentarse o irse Yo creo que hice Era el mejor movimiento Yo podía Te acudieron como pasaron esta vez Me acuerdo que me enredaba No se me acudieron No se me acudieron Sabes que me acordé Que tengo un análogo malo del playtime No tengo control de playtime No No tengo control de playtime Pero controles de playtime Tengo mil Tengo cinco botas Pero de playtime Me había faltado una Recoge el bloque Y te va a la puerta Tira Llévatelo a la puerta Mantén el V Apreta la barra Ahora anda vaya Salta Salta Yo es que esto no era Un costado Me mueve que de saltar Ahí está el secreto Yajos Bish Ahí se lo salió Mhhh Meluca El Rapper Pero yo ya no lo dejo Testimonio de esa vez Soy una mujer Pablo me decía que se grabara la rita en la parte cuando decía la entrevista Eso Y decía Diego ¿Qué pasa? No No Ahí quedó el anónimo Me quedo una capa Ahí quedó el anónimo Venga el balón Venga la capa Venga el balón Venga el balón ¿Qué queda? Participando en la Poli Station ¿Dónde hay un Yosho? Yo quiero un Yosho Los fantasmas transparentes no hacen nada, ahora solo están para joderte Hermano, ¿qué pasó? Un coyote, güey Un coyote cósmico de Diego, güey ¿Qué le pasa con mi coyote, güey? Un coyote cósmico, güey Cada culera se la creyó ¿Verdad, güey? Ahora sí, puedo sacar un Yosho Con Yosho Ush, Yosho Una flor Miren las plumas ¿Qué clase de flor? Flor tipo no Es que no hay fotos Ay no No Ya vea, según esto Espera, te vamos a actualizar Según esto, hay cuatro personas viendo Ese es terrible libre Nosotros cuatro Exacto, nosotros cuatro Yo no lo estoy viendo Pero entonces lo sigue No, lo tengo bloqueado Yosho Ay no Bueno, gracias Me da un memo Que bueno Me voy a buscar un control de P2 a tu caso ¿Pero pero estáis? No lo sé Te veo vivo ¿Tenimos uno más? No, porque el otro no vivo Por eso de esa vez te fui a pedir el mío Batallo con el mío nomás ¿Qué le pasa el tuyo? No, es que funciona pero a veces se queda grabado en la tabla Se queda como adelante Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres El león dice Y adormarse Que hasta ahora sale lapia Dale Uno, dos, tres Tres Sale lapia Rápido, rápido Me acaba el tiempo Dos Tres 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 Verga Casi Casi ¿A quién le toca? ¿Dan para esto? Una Una ¿Mejor que le haga comentarios o no? No sé El cabrón jugó mucho hoy día No No Es que me acostumbré a los mandos de Play Que tanto jugaron Estamos pegados en eso Claro, ¿cómo podemos jugar acá? Uh El zapatito El zapatito que hay Ah, por si acaso se ve que cuando se con esos Esas tortugas moradas El buen vuelo ¿Qué haces la muerte? Vamos a buscar el Yoshi Vamos a buscar el Yoshi No 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 You No 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 Yo quería saltar al Yoshi y salir también, quería sacrificarlo, a buscar por otro Yoshi, un buen Yoshi Si queréis la pluma tenéis que abrirlo No me gusta agregarlo, no lo vemos en el segundo No lo sabemos, porque tenemos un menú Dejan, dijeron contigo, no, creo que un menú nuevo Un menú Lo quería girar Mira, yo en el H1 me metí y vimos esta menú, el menú no ha cambiado, no sé si, no, jugó ni una partida Menú más así como para parar Como tipo PC, una cosa de rara Así que estamos más manquitos Estos manquitos Estos manquitos Estos manquitos ¿Qué dice tu corazón? Pues si... ¡Chocé ahora, güey! Ahora sí choqué No, ni siquiera chocaste Sí, sí choqué No, no se choqué No, no saltaste o no, güey No saltaste No saltaste, güey Yo estoy pensando en la posición acá ¿Y por qué no te vas a jugar? El bar, güey El bar, güey, también es el bar El bar, güey, también es el bar Ay, güey, sobra la voz de abajo Eso qué Eso qué Que ella te va a jugar, que ella te va a jugar Que ella te va a jugar, que ella te va a jugar Ah, no sabía Podríamos hacer un leipcito el domingo Nos podríamos juntar con uno ¿De qué? Bueno, pero la verdad es que no se va Sí, no, pero nosotros No, yo no, y... ¿Algún día? ¿Algún día? ¿De qué día? No... ¿Podríamos poner unos dumpies? ¿De disco, no? Sí... ¡No! Uy, yo... Pero ahí está ahí, tópezemos Sí, bueno Sí, bueno ¿Por qué no te vas a hacer chinglas? Sí Tenemos cinco personas en el leipcito Uy 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 Pero, tranquilo, tranquilízate, muchacho ¡Aaah! Jajaja ¡Jajaja Jajaja 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 ¿De qué tomar? Jajaja Jajaja Tengo miedo No, nada Pero si está ahí mismo la ciudad Jajaja Ah, pero tú, tú, no Jajaja La vez se va de ayer No, 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 no. ¡Qué chistoso el Rey! Están maneras las otras personas de cerca de ahí. No saben qué hablar. ¿Qué? No sé qué hablar. Están tímidas. Tímidos, tímidos. ¿Te yüzíos el Rey con esta locura? Yo encima no tengo el bot que me comparte el like Este igual esta desaparecido Espere Pero si salte Tienes que pegarle antes de que cambie el espejo No salte porque salte se va a cambiar después Este aparte la hecha para bajarla con la espejo No se va a bajar 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 Es verdad, osea podríamos grabar después la de Street Fighter Yo también ¿A cuánto? Si, por último yo te hago el guion ¿Qué? ¿Por qué abandonaste al Jojo? ¿Abandonaste al Jojo? ¿Abandonaste al Jojo? ¿Abandonaste al Jojo? ¿Abandonaste al Jojo? Lo dejé en el orfanato con el Pelado extremo Pelado extremo también está en un orfanato Él también Pelado extremo anda culiendo por la playa No como mi amigo León Caso hasta al matrimonio ¡Oh! León dijo No, no, no entiendo hasta la experiencia Chiste interno aparece No, si estaba ahí ahí Anduvábamos pelado con el corte de coreano Ah, se me lo han dicho un montón de veces No me acuerdo Deja, lo voy a decir el Raiden Memorio Raiden Se que igual queremos tener un nombre colgado de Youtuber, no se vale De Youtube, nos vamos a poner Diego 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 No, X minúscula, X mayúscula, Diego X mayúscula, X minúscula 69 Y T HD Dime que baje lo voy a poner Ah? Dime que baje lo voy a poner el teléfono Ah! Ehh! Están esperando que te haya ido a poner Es que no había fijado Como había estado hablando todo el rato Está esperando el momento Mmmmm Unillo 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 No, 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 no Chingatelo con la capita Que no vale la capa No, 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 no Cuánto culito, qué le han hecho En la parte de arriba, ¿qué hago de él? Era él o el mismo La costuga, la costuga Ay, no, no Ay, me quedé La costuga, la costuga No, no, no Es el solaris, es el solaris Es solo la garganta, que igual, eso no sé No, la garganta Este es la garganta Estabas un alienígena Ay, estaba acá Digo, el rey, pues Lola La libertad secreta, güey, hay que defender esta libertad, ¿corra? Pero ahí se... Guajú No vemos que después se encorren las paredes ¿Quién? No, no salte, ¿qué sí, no? Cuán lindas los güeyes vienen, güey, después le tocan a los vecinos como locos Sí Podrías saltar al tiro ahí encima de él Dale, dale ¡Qué rayita, hombre! Se murió ¿Otro Yushu rescatado? Otro huevito 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 Vamos a hacer unos huevas por revuelta ¡Ahhh! ¡Habuna pata, güey! Para que aprendáis, güey ¡Habuna pata y conces así! ¿Escuchen esa hueva? ¿Escuchen esa hueva? Esa hueva son los duendes que salen a esta hora, güey ¿Escuchen esa hueva? ¿Escuchen esa hueva? El labio El labio El labio ¡Vamos! Se juega de la risa el cabibú ¡Jajajaja! ¡Eso es! ¡Muy! ¿Vamos volando? Si ¿Vamos volando? Si ¿Vamos volando? Si No soy cuba puro No soy cuba puro El nariz Nosotros nos apagamos ahí en el piso El nariz Fíjala No 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 Ahí Todo el culo Jajajajaj Casi Ah, no lo podemos, ah si, si lo podemos arreglar con la capilla Ninguno lo podemos Especialmente la concentración que hay Guajii Guajajaja Ya le doy que en... Dejalo ahí y déjalo Dejalo ahí Dejalo ahí Deja Oh bueno Es que ese señor le agredió al frente de mi casa Bueno, yo que le agrediste ائ pregúntenle al dan que se ha quedado todavia a dormir acá wey a primera hora wey y esos son los perros ehh el coyote wey el coyote y cosi no llegue el perro a mi coyote wey ay muñe y los otros ah los kilpes En el ejemplo... con esa maldita... La maldita... La maldita, pudo Pero... Por lo tanto, si no le parece que se llama Martina No, no, es la maldita, no me enganche un gato No me enganche un gato Me enganche un gato, es el weasputa Si quieres vivir en la región, pudo La polota... Como acá todo el mundo así como... Vos vivís... En un pueblucho que está cerca de la ciudad No me enganche un gato No me enganche un gato Un maquito titanino... Esa hueá para mí es campo No... Tierra amarilla... Los pollos... Pues yo nunca he visto huile al pollo Porque soy de ciudad... Están muertos Están muertos... ... Un... ¡HU-HU-HU! ¿Hue buen... Te puede así, dos, cérceles? Dos... Segunda... ¿Quieres ver... ...en esta... ...cérceles aparte? ¡Hum! Lalo gu留... No quita-lo!!! NO EL games Ya lo vei? No, aplájate, siamo calmi Ya lo vei tap 있거든요 Ya no quieroPD A futura Yow Enrique hay gallina dijo el río Enrique, en la calle Enrique, ahí afuera del agua enrique Hay gallina, p*** No, no, es que yo no digo que yo no haya visto gallina Yo no he visto gallina, j***er Ah, no, se lo va a matar de su tiempo, pero yo tampoco J***a, pero que los guas son terras, entonces tenemos un parque de verdad, p***o AAAAAAHHHH Pero no tengo la idea de haber visto un par de gallinas culiando Bueno, bueno, en la serie lesbiana, p***o, porque tendría que ser con un gallo, pero usted entiende la p***a Y bueno, yo se evita esta mente así que no me aflijo, p***o P***o, si mi trit담 con gallina, gallos con gallo, p***o Me junto con el rey 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 con g***o ¿Gallos con gallo? P***o Nooo Eso fue, pudiese ser evidentemente Me cayó con cara Que pasa Que le pasó Que le pasó Me cuento con el rap No puedo hacer nada Un poquito de pudo Un poquito de pudo Que pudo No sé en que página anda buscando Un poquito de pudo Que bordo Es un poquito de pudo Que bordo Y sin morir Atento Como lo borro Pues cagarte por ser moderador Cagarte por ser moderador Como lo borro Que bordo Que bordo Que bordo Ah, me están tocando acá Rato stop Se jala Se jala Se jala Oh we Que bordo Que bordo Que bordo Oh we Me mató Que bordo Mil Marisol Lo ver de todo Sería que En realidad Te voy a buscar Y encontrarlo Porque así es En la bolsita te Es que a mi no me sorprendería que buscar Ahí El me fe AAAAAAAA BIPICULA AAAAAAAA Soscripto ¿Qué? ¿Tení un dedo suscriptor a la estrella? Michael Jackson de los 100 te va a suscribir Oh Lo bobleado El logopuleto ¿Se le ha ido a todos suscriptor? Bienvenido al logopuleto Jajajajajajaja Pero que weao que chingado Si te he metido el león ¿Quién dijo que quedó chaval? Bueno voeis quedó el zapato Jajajajajajajaja Te voy a coquenselo porque El león empieza a tocar los oídos, estoy con audífono Pero ságanle los audífono Ahora se escucha sin audífono Oh, el Javi, güey Cuidado de mi amor No creo Bájale a eso, güey La pelota, Harry, tenés que estar preparado, no, güey Carro, carro, güey Concha de su madre, ya cago Rey, cago Rey Hola, güey, me llegó a salir la lagrimita arriba No, me caí en el güey Escribió un culeado de esta fea Escribió un culeado Oh, la voy a huir, güey Me ganó la guata, güey Tenés que te reírme Buena, la voy a perder la lagrimita No, no pudieron escuchar No escuchaste el... ¿El suscriptor? Sí No, ni escucharon, güey Pero el de la alerta Es que lo que pasa es que los güeyes nos asustaron Sí No, no se mule un etarra Es que, güey, se da Claro, no sé qué Y el culpable es el Rey Pues mué Yo dije, que, güey, a las manos Es que el cabello, güey Ya, para el lado te lo reclamo, porque ahora me la afloje El leon porro Oh, levanto medio susto en la historia Culpa para esto en Jackson, yo no puedo ir, yo no puedo ir Oh, la hueá buena, la hueá No podía respirar en delante Guachaval, venía muerto Ay, hueá Tontito, tontito Llegaron, por ahora le vamos a bajar Oh, hueá Fue culpa mía, te voy a reírse el hueá que me ha hecho Oh, hueá No, si acá fue la cota del hueón de Enric Si Ay, hueá Oh, hueá Ese hueón con que hueá la hueá pasa en la maldad Si, hueá Por eso el hueón se reía Y lo tenía todo planeado Sin culpa de él Llego como Ah, hueá desde ese hueón Está muy fuerte, hueá Pero hueá en ese tema, no Le bajé por tiro No, hueá No, hueá Me voy a cagar el live, hueá Lo poco que queda de live Lo poco que sea hecho, hueá Me robé esto Des róplaceda Tontito Un cuello No Me duele el agua Tanto que me de ir Me duele la cara Por eso me duele Mapu Correle Memo, correle, vuélale, vuélale, sabes que quieres volar En bolillas, me agarraste la moneda me dijo el Javi En manito Cuidado con el matando Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Míralo Otra moneda que no me agarraste Correle, correle Vení, vení, vení ¿Qué son esas cosas? Burbujas sucias No, qué sé, hueón Es una prenda, verdad El Javi, o sea, el león dice Se pasó un diamante en el minuto 6 Diamante No 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 Cuidado, me morí en un rayo El rayo, hueón No, pero ¿por qué? Me morí en la misma parte en el 25 Aquí es de Javi El buen diamante Antes Recién morirte, mi amor Si acabas de morir No, hasta la segunda No, pero en el video No, las palabras oscurentes, me cayeron bien, hueón No 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 Esas son las que nunca van a ver a esto, wey No van a hacer que estés mirando el live, se ve re bonito, wey ¿Eh? Ni comparación, como recién, wey Ah, por recién se había hecho... Estaba hecho mierda, bajar, wey Recién está ahí viendo fotogramas, wey ¿Fotogramas? ¿Pues fotogramas? ¿Y eso, wey? Fotogramas, wey Ahí, 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 ahí ¿Sabes qué quieres? Volarme, no vuela, vuela, vuela Porque nunca hayas volado Pero para otro lado, wey ¿Pero vuela de acá? ¡No, nada! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? Necesitais llevar la pez ¿Qué usas? La pez La pez de putazo Si, que... Es increíble Suscríbete por qué? Minimo Atenco Atenco cabrón Atenco Atenco a mi hija Uy ustedes que iban a la playa ahí en las mañanas nos podían haber algo que hablaba así? No No le llevó el pelado? No, no No le llevó el pelado No le llevó el pelado ¿Por dónde está más o menos en la P? No sé, no sé Ah no, en el pelado Vuelve Vuelve Acorde Ahí, en el medio creo ¿Al medio? Sí Sí Tienes que llevártelo al final Que no te suscribas No se le dio miedo Ahí se ven los moderadores Ahí se ve Cuidado No, no No era ahí? Pero al final Es que recién pasé volando y no vi Apeteis la P y se vuelven Bloques Pero se activa una puerta ahí No, no No, no se habla No se suscriba Camón Toca el app moderador Puro miedo Le dio miedo a mi niño Carro Un minito Claro we Yo con lo que he conversado en el hoy Yo se que le tiene miedo a lo de Screamer Uy, ni fue Screamer salió como de una esquinita No, no, es que Screamer es que amigo No, no, es que Screamer es que amigo Tío, sea el motivo ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda solo tú? No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Como el profe O el amper No ¿Todo? Yo? Seguro Busquemos en ti Vamos a ir a buscarlo Provisión No 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 Puro miedo Oh, que dolor moderador Y de Javi es que No, no Javi es buen chato we Un minito Un minito Un minito A esta wea le deberían mostrar Estas partes super buenas Todos los caros we 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 Pobrecito Y después no Se rían con el Y el león la agarró Ah No, es que este va, el problema es que sonaba muy fuerte Si, sonaba muy fuerte Este fue el tramo Puta, termina en la y le bajamos el volumen Me empacaba porque yo te voy a matar Me empacaba, me empacaba, me empacaba, me empacaba Me empacaba, me empacaba, me empacaba, me empacaba Me lo voy a matar Ahí, bueno, en todas las formas Quedándote en unas caretas Me quichando Ah, me he oído de leche, ahí está el león ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese buf? Un buf 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 Mira, Tomás T está diciendo, oh, están jugando el Sonic ¿Quién dijo? Tomás T No sé si estará suscrita a Tomás No, pero yo lo invito a que se suscribas ¿Lo invito? Sí, yo lo invito Bienvenido a mi canal Bienvenido al canal El canal se cae la risa Es como un espectador Como dije antes, el Javi es buen chato No, es tal León Es el contra Yo me equivoqué, debería haberle dado moderador al Javi Y mira, y Javi le responde Es el contra El León es muy cabrón No sé para qué lo estoy dando Ya, respetemos No, respetemos Respetemos Ya puede, ya tenemos dos Tomás T dice Estaba suscrito desde otra cuenta Mira el guan que estaba en los directos de Block 1 Ah, hay un buen de todos Hay un buen de todos El León, suscríbanse cabros No sé si les llegara un pack Llegará el pack del León Pueblo Ah, León está promocionando packs Chucha Cuidado cabros, no le hablen al León Se pone enfermo y busca cabros chicas Y cabros chicas también Si viene ese pack son 7 años y un cuantos Son 7 años Y un día Son 7 años y un día Es como la verdad Porque se supone que estábamos en la playa Y vi una niña bailando fornitos El Memo me dijo Anda, a bailar con la niña Y le dije No, un conocido me dijo Que son 7 años y un día ¿Tienes amigos? Casi Se me reforó la lengua Se me reforó la lengua Oh Jajaja Jajaja Oh Jajaja Alguien Quiero escuchar otra mancha Ya Está de alguna lista Qué mal El Tomate dice Intendero es igual Sarcelanic Ah Sarcelanic El Sarcelan Pero la verdad es que usted haces Un weón hace un video Como que es muy fanboy y le tira mierda al play ahhh que malo yo no le voy a decir ni en la guasa yo no entiendo me doy asco pero limon me doy asco mi mismo pero puedo vivir con eso desprecio el bobo ahora mejor el raping quieren vermo morir el bobo de apretar todos los castillos los boboes los boboes no no ay que limon que volar el león dice igual la cárcel es una habitación y los pies se pasan volando se pasan volando le han contado no Yosho Yosho ay no 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 Fue lindo Creos, creos ¿verdad? Creos ¿verdad? Vuelos Una cosa así Fue muy bien Había por aquí ¿Vale? Fue muy bien ¿Vale? Si te lo tendré Fue muy bien Gracias por ver Dejarse a la niña No 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 El audio está abajo, no, no, es que estamos concentrados. Si, 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 la está, la está, eso, pues tranquilo, las emisiones se sienten ahí. ¿Quieres ver una buena lenta? No, gracias. ¿Estáis seguro? ¿Por qué tan mal? ¿Por qué no? ¿Quién dejó de esta pódica? Se la va a ser barata hasta con las cuerdas. ¿Quieres ver por dónde va a ser barata? ¿Esta buena lenta no da trampa? ¿No? ¿Cómo le había gustado estos años? Esa es la verdadera pregunta. Sube todo el polomón y suscríbete. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Mira, qué maldaboso, eh. ¿Pero lo está invitando a disuscribir? Al menos. ¿Ya no le tiene miedo a los suscriptores? ¿Está haciendo la promoción? ¿Está usando su poder de...? No, no, no se suscribe, por favor. Bueno, fue bien algo más desafiante... ...que al armario. Tengo los audífonos al máximo. Igual se escuchan bajo, güey. Chucha. Pero... Suscríbete, por favor. Chucha. A ver, chucha. No se puede ver el caso de güey. Esa hay vuelen mal chatos. Ah, yo pensé que era la... ¿HELLO BEACH? Nah, joder! Jajaja Te grimeo... Ah, qué bolento! A ver... Soy su carito, coche Se arrojó Está bien, está bien. Rétalo nomás Se puso una carita enojado Viste, güey. Pégale, güey ¿Para quién? Al reypen Me sacaron la crepe, al reypen Thank you Ah, con un martillo Un poco bueno ¿Qué haces de nuevo, güey? Un placer Viste, duro un pesado Pues ya, güey Si, 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 si No, 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 no No compré ¿Quieres ser una cuenta? Si, güey No, si es una cuenta de la U Nada, vale De hecho, es de la sección Así que todo el curso, güey, va a estar metido en esta nueva ¿Cómo es todo el curso? Que todo el curso usa esta cuenta para enviarte trabajo y ahora le voy a dejar las notificaciones del día hay junta de youtube cobiobo dice el león hoy día juego, ya te la perdiste ¿como te viene? pregunta seria mi nombre pregunta seria me volví a suscribir con otra cuenta ojo pregunta seria pregunta seria pero si esto es la respuesta seria hoy día ay no duro ah? tranquilo si se demora si ya ay no perdí la vida voy volando mejor veniste volando ay no ay me si chula bueno la va a mi primera muerte se me gusto seria es que es ahí que yo creo que el youtuber mas popular de cobiobo es el reyper creo No lo sé No me sorprendería El único Bueno, gracias Bueno, Raper Pongan bachata Pongan bachata Pongan bachata No me aborren nunca Ay Caray Pongan bachata Pongan bachata Pongan bachata Me hace mucha gracia No es simplemente Esto ahora sale en Calila Entonces puh Pongan bachata Es que vos lo cancháis Pongan bachata Por lo que estás desconectado de los lolos como nosotros los lolos los lolos los lolos aunque el tag en dos naves dos milenias si, se va a ser tranquilo lo tengo sin audio no 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 si tiene que ser con audio no 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 por que no mas bien esto no 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 a esta hora sale el.. neighbors Ay, wey Que mamón La wea, wey Que bueno, no paran a volar Espera ¿De cuál te he cortado? ¿El tuyo? No sé Por lo que ya se fue Era un corte de una sola Salió premiado El Michael Jackson El Michael Jackson No sé dónde salió Cookie Mountain ¿No me voy a jugar? Sebo ¿Por qué es azul? ¿Por qué? ¿Puedes descansar? ¿Por qué? Ay ¿Adiós, Junior? ¿Por qué? Que bueno Que morano Uy, yo dije Uri Yo te los canto en serio Cuando ya los conoce toda la vida Uri es el mismo el león hasta ahora salen las formesas ahi estan haciendo filetinos dijo el barbaco ahora no lo puedo hacer no, tenis que ponerlo debajo ahhh que cuidado oh la wea wea la wea la wea ¿porque te dormiste? vamos a pescar el honguito el honguito no Pero bueno, ¿sabes que está ahí? Sí, pues sí, con eso es el T. Ah, bueno, me llevo aquí. Claro. Ahí va. Ok. Son las dos en cuatro. Ok, pasamos a este castigo que viene y estamos liados. Uhhh. Jajaja, un buen bueno te dice el Tomás. ¿Favoril? Se lo pueden rebobinar. No sabe cómo matarlo, güey. ¿Cómo pesco el cabrazón? Con fuerte. ¿No pesa, no? Sí. Jajaja. ¿Qué? ¿Qué? Diblo. ¿Qué está, güey? Ponga unos temones, dice el León. Chucha, ven. Para acá temón, güey. verdad que comente el vídeo del león que vídeo de un león bueno el león no es serio el frío no te gusta el juego no es bueno en el minuto que te olvides pues sigue avanzando cuidado cuidado no pero puede caer encima de esos hueones como? hace que avancen un poco mas para allá si los hueones te siguen ah casi hueón un poquito carrito no no vi el vídeo completo le gustaba ver mas y vi el vídeo completo el de tu que no ante la victoria sufrida la victoria sufrida a cero a cero algo si victoria sufrida no no victoria sufrida a cero a cero a cero a cero a cero a cero que eso si no hace todo el spam que muriste spam en voz no diablo no ahhh ¿No? ¿No? ¿Está haciéndole un tributo al DAD? Claro ¡Jajaja! 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 Gugón me perdió todas las vidas ¡No! ¡Ajajajaja! ¡Pero ahí no tenían 17 jugos! ¡Jajaja! 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 ahhh que bombopulento el tomate esta guayando y dice deberia ser el speedrun el que esta jugando tiene por duro hijo es el rifle el rifle si es que me sorprende que te manda el león ahi has estado tanto rato en el string miralo we osea vos te estamos esperando si no vamos a hacer el castillo el castillito me vas a tocar el león no se puede hacer el león yuhuuu uuuu 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 esta buena el podcast hijo leon jajaja uuuu uuuh uuuu uuuu toma y disculpa ahi te digo antes mientras jugamos video ahhh con culé esta es la ultima o no? si traumado traumado si como no no se 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 el fue un retador verdad? porque en una ocasión nos acusaron de copiarle algo oh legal ween alguien fue? amigo? no quien? cual de dos? muchos dioses ween el dios que aparece el dios que dice Lord Bardomero el que se le vaguea siempre de transición de conche su madre como esa referencia el que se le cae el lado el que va como el pulo el mambo corre 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 Mira, vos corre como Naruto, vos, como Mop3 Jajajaja Corre como Naruto Estás ligado, ¿no? Ooooooh Bueno, el último, dale un potasú Dale un potasú Dale una espalmada, se me arrega Ejece vos con él No, no, dale un olor a votos Jajajaja Jajajaja Dejadlo, vamos a pasarlo Ooooooh Ooooooh Con este, lo siguen en el libro Ooooooh Ooooooh Casi me meo, lo Cuidada, 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 cuidada Cuidada, cuidada, cuidada Cuidada, cuidada El poto loco Quiero que me voy a morir El poto loco El poto loco Por que hay un Mario, algo así, de todo el Fortnite Jajajaja Jajajaja El pornito Ooooo, como le doy moderador al KV El pornito, puhue Jajajajaja Jajajajaja Nooo, te invitió Copa Jajajajaja El KV 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 Digo KV El KV Aguanta la muerte El KV El botescumbio Va a ser una vida por secado El botescumbio El botescumbio El botescumbio El botescumbio El botescumbio Igual como en la consola virtual Podemos hacer Facebook La consola Alemu ¿Cómo te llevas el Este o el domingo o no? El B Bueno ¿Para que hagamos el live el domingo? ¿Domingo de que? Podríamos hacerlo el domingo o continuamos este ¿Que dice la gente? ¿Continamos el Mario World? Acá o en la casa del CO Acá pues Como va a estar solo No puedo dejar la casa de agotar Ah ya Podríamos hacernos el Chalismon ¿Tambien? ¿Que dice la gente? Hacemos Yo tengo una gana con el Chalismon Habría que volverlo a grabárselo en inglés ¿No? ¿Que dice? ¿Que dice? Ah ¿Por qué no? Jajaja 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 A ver Aguante los juegos Jajaja ¿Que dicen ustedes? ¿Continamos el Mario World? El donko Pero cual donko El 1, el 1 El 1 es de macho El 1, pero descalada en el 10 Porque el mío ya está terminado Yo digo Yo digo que es O el Chaveline Malco Son las 3 opciones Recojan en los comentarios El Donko 1 Continuar el Mario World O el Shovel Knight Yo me dejo el Shovel Knight Cuando salga el último DLC El de... El tal del... Del Black Knight Falta el del King Knight ¿La que no sale? No, lo retrasaron de nuevo Ay no Está como el del 2000 no sé cuánto Está como la escritada Está como la opción del Rey ¿Qué? Casi te vas ¿Qué? Casi te vas a la verga Fulta me dice que haga la votación en Twitter Pero me siguen en Twitter wey ¿El Twitter? ¿Dónde está el Twitter? Colócalo tú ahí en los comentarios Yo soy mandador ¿Cómo se hace eso del celular? Jejeje Buena pregunta Es una buena pregunta, ¿no? Ah, pero... Pero... Ah, solo con el de enlace en Twitter wey ¿Cómo está bien? Ponerlo... No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Me vanearon de Twitter wey ¿Pero haces una cuenta? No hay algo como ahí Ya no te vanean de Twitter wey No sé qué nivel de profanación El tío Emilio lo tenía que hacer este wey Tío, ahí que íbamos ¿Voy a ir a buscar? ¿No? Si, ¿vale? Voy a votar... Yo... Yo soy grande dice Para antes, dos puntos finales Entonces síganme en Twitter coño Ahí... Que alguien enganche el mandaje ¿Quién? 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 ¿Pero cómo lo vamos a hacer en el emulador entonces? Veamos si el memo lo puede guardar en el PC En la consola original o no? En el disco original Ahí lo vamos a cargar al memo y es que lo puede hacer correr en el PC ¿Pero cuál es el texto? El Cholimico El Cholimico El Cholimico ¿Ya? Ahí está... ¿Qué bueno? Te quere un vistazo a Diego Mato Ah, comparte ¡Oh! Se lo espera Este... Ahí escriba al Twitter, güey. Entonces fue el video, bro. Simón. Se va el león. Ya cago el león. Cuídense los besitos, besitos, chau chau. Le mando unos emojis. Adiós, toperudo, no. ¿Para cuándo su h1, león? Legal, güey. ¿Para cuándo? ¿Cuándo ganamos? Me pasen un homófono. Ya te va a pasar un homófono. Yo no tengo. Tengo los que tengo ahora. Tengo los que tengo ahora, porque yo pensé que quería jugar ahora. Ahora es ya. Ya, pero si tenis. No tengo eso, no. No, no. Se va a seguir con la tía Luz. No tiene la tía Luz. No tiene la tía Luz. En la caja de carlos, güey. Pero no me lo quiere dar, güey. Ahí dicen cuando h1 no va a 10. No, no. No tiene la tía Luz. No tiene la tía Luz. Claro, güey. Esta es la última. Esta es la próxima. ¡Copa! ¡Copa! ¡Uff! ¡Eso! 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 ¿Después que ese jefe viene? ¡Eso! ¡Uy! ¡Puerco! 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 ¡Pabuixo de ahí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Chíngatelo ese! ahi se muria despues de como 4 infectos? como 4 infectos? no no pero para pero para muchos como para este? ah no para el light te decía ah? 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 pues no lo se ven que con un paciente tu quieres un biglet un biglet? un biglet chugwick con su copa despues a la vez upa ya bueno no 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 yo digo costumbre tengo que ver al mario bailando esta huella pero grande es hipnotico tráete ahi esta pudo verlo ahi esta de hecho me cae tan bien este mario que bonito he que bonito que bonito que bonito de hecho se ven que bonito jay no muchas gracias esto seria por hoy vamos a bajarlo hasta ahi nomas algo que decir estuvo muy bonito yo me cague la risa si, 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 no te lo digo gracias al de Michael Jackson eso es lo unico que puedo decir esta en nuestros corazones ahora ahora quedo marcado en nuestros corazones al Jiji al Jiji al Jiji el Jiji se escribió y después de su hijo no yo me largo se lo quería verlo también quedo sin oído perdón yo no quiero vivir yo no quiero vivir se acabaron entonces un buen darle funcionó que es igual se la vio no que no se la vio no que es lo que es funcionó presiona Hold F4o para prender la luz del TPC dice Don't pass a rockstand presiona Hold F4o a ver veamos si se prende a ver a ver a ver a ver a ver